En la primera sesión que tuvimos hoy en Los Céspedes, trabajamos con los chicos en lo que es fase de recepción de disparos al arco. Nos sentimos muy bien con el técnico, cómo nos trató. También nos sentimos bien en el sentido de los trabajos, en la coordinación y definición. Estamos acá en Los Aromos, hoy trabajamos sobre la coordinación con pelotas y situaciones reales de juego. A los muchachos los vi súper motivados. Queremos agradecer a Gators por esto que estamos viviendo, por conocer lugares que no conocíamos. Gracias a ellos estamos pasando bárbaro acá en Montevideo. Gracias. Gracias. Gracias.